¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por sus comentarios y que comenten el último y no aparezcan. Gracias por estar viendo estos vidaxos. Ya me estás apoyando. Muchas, muchas gracias, cracks. Vamos ahora sí. ¿Cómo está la cosa? El Club León ya presentó a Federico Viñas. Aquí con el vino Federico V. Federico Viñas. La verdad, el comercial tuvo chidito. Dejen sus comentarios cuál ha sido su comercial favorito. Bueno, su anuncio oficial favorito del Club León. Yo me quedo con uno. Yo tengo uno. Para mí el favorito, que más me ha gustado a mí, es el de Loso González. Estilo como National Geographic. Estuvo muy chido. Para mí yo me quedo con el de Loso González. Pero bueno, ahí los vinos. Federico V. Hablaremos del jugador. Hay una mala. Hay una mala. Hay una mala. Y creo que ya muchos la han de saber. Y si no, pues aquí se las presento. Antes, los números que hizo con el Club América. Federico Viñas. En más de 100 partidos. Por ahí 110, 120 partidos. Aproximado 110. Hizo 20 anotaciones. Y 5 asistencias. Lo merman. Lo merman situaciones por ahí que ya muchos sabemos. Y apenas hoy en día salió un comunicado de la selección uruguaya. En donde Federico Viñas está lesionado. Con una lesión, cracks. Llega Federico Viñas con una lesión. Con una carga muscular o algo así lo manejan. Pero pues, si no juegas es porque hay una lesión por ahí. Hay algo que todavía no sana. Esperemos que el Club León maneje bien esa situación. Los médicos, el cuerpo médico, el físico, terapeuta, todo eso lo manejen bien. Y sea un Federico Viñas sano y productivo. Porque lo vimos y si trae a garra a este chavo. Pero bajó por esa situación de las lesiones. No va a pasar como con Jairo Moreno que también. Vamos a tocar también el entrenamiento que tuvo el Club León. Y las altas ocultas. Hay altas ocultas por ahí, cracks. Vamos con más info. Hablaremos de esta alta oculta. Llegaría un nuevo defensa. No sabíamos, ¿eh? Sabíamos que el Arcamón iba por defensa. Defensa mexicano joven en la central. Iba por este Diego Campillo del Tapatío. Pero todo indica que va a ir a las chivas. Ya ven el desmadrito ese que ya todos sabemos que... O si no, pues lo menciono aquí. Entre Fidel Ambriz y el cambalache. Pero entre Fidel Ambriz y Campillo. Y aparte dar una lana. De ahí León dijo, no, pues si lo quieres te lo doy al doble. Que es lo que va a valer en no tardando. Este chavo va para Europa. Pero bueno, ahí no se hizo. Se espantó a las chivas. Y mejor decidieron quedarse con Campillo. Que también puede cubrir la sección de pivote. De contención. Y el Club León, por ende, agarra a otro jugador defensor. La Arcamón lo pidió. Lo pidió personalmente al Club Puebla. Al Puebla, pueblita, pueblota. Pide a Pedro Budip. La verdad no lo conozco. Es de las Fuerzas Básicas del Puebla. Defensa de 19 años. 1'90 de estatura. Es un gigantón. 1'90. Defensa central joven. Algo le vio la Arcamón. Hasta el momento. Ha sido bueno en sus contrataciones. El Perro. ¿Conocían al Perro Romero? Yo no lo conocía, la verdad. Lucas Romero. El Perro Romero. Yo no lo había escuchado. No estoy al tanto de otras ligas. Adonis Frías. Dos aciertos. Lo de Iván Moreno. Daban un peso por Iván Moreno. Sean honestos. Vamos a dar el beneficio de la duda. Algo vio en este joven Pedro Budip. Por ahí estaría la competencia con el bicho Bellón. Que ya se nos está pagando. Bellón subió su valor en más de un millón de euros. Pero ahí estaría la competencia. Por la no titularidad. Porque ya sabemos que está Barreiro y Frías. Pero habrá muchos torneos por competir. Y necesitamos tener también ahí a dos buenos. La plantilla B. A lo mejor podrían ser estos dos la plantilla B. Darle descanso a Frías y a Barreiro. Y que la prendan estos dos a estos pedazos de defensores. Que también cometen errores. Pero han estado muy bien, la verdad. Vamos con más cracks. Entonces Pedro Budip se une. Nuevo defensa. Ya está entrenando con el equipo. Y hablando de entrenamientos. Ya salió. Circularon unas fotos por ahí. Esta foto la voy a mostrar desde la temporada pasada. Pero nada más para asemejar que están entrenando aquí. Pero bueno. Ya en el entrenamiento se vieron caras nuevas. Más caras nuevas. Aparte de Budip. Se vieron otros rostros ya entrenando con el club al parejo. Y estamos hablando de Borja Sánchez. Borja Sánchez. Ya está entrenando. Ya tenemos otro refuerzo. Extranjero. Ya serían las dos plazas vacantes. Ya están llenas. Ya hay cupo lleno. Ya no hay cupo. Ya está llena la cosa. Borja Sánchez. A ver qué tal. Medio ofensivo. También por extremo izquierdo. Otros de los que se presentaron. También fue Alfonso Blanco. Que al parecer siempre no al Cruz Azul. Todo indicaba que sí. Pero siempre no. No por el blanco. Ojalá hubiera gustado. Merece ser titular en otro club. Pero bueno. Al parecer te indica que Poncho Blanco se quedará con el club León. También otro jugador que vimos ahí. Omar Fernández. Ya lo habíamos mencionado en el video anterior. Y que el Arcamón tendrá de dos sopas. Si se queda con Omar Fernández. Si le llena el ojo en esta pretemporada. O con Jairo Moreno. Recuerden que Jairo Moreno. Ah y no se presentó Jairo Moreno. Por ahí también los jugadores que jugaron con sus selecciones. Como lo fue Fidel Ambrís. Que jugó con la sub. Villa. Dávila. Etc. Etc. Steven Barrero creo que tampoco se presentó. Pero este de Jairo Moreno. No se presentó al entrenamiento. Recuerden que él está lesionado. Salió por lesión. Y veremos cómo está la situación. Omar Fernández. O Jairo Moreno. Otro que también se presentó. Y todo depende de él mismo. Es Elías Hernández. Que ya tiene propuesta de renovación. Decidirá entre el corazón verde esmeralda. O al Necaxa. Y pues obvio con más dinero. Pero la decisión que tome Elías Hernández. Hay que respetarla. Y no tiene ya nada más que demostrarnos. Nos ha dado alegrías. Una que otra también. Muy enojo. Pero más alegría. Así que la decisión que tome Elías Hernández. Él ya cumplió con el club. Hasta cumplió de más. Nunca me imaginé que nos diera una Conca Champions. Y fue. Elías Hernández fue pieza clave de estos partidos. Entonces. Nada que reprocharle. La decisión que tome. Él sabrá cuál es la mejor para él. Y su situación económica. O si se quiere quedar con el club. No tiene nada. No hay que reprocharle nada. A nuestro patrullero Elías Hernández. Así es cracks. Aquí la información. Aquí la información de nuestro club León. Ya tenemos. Por así decir. Ya las. Todas las altas. De Viñas. Esperemos. Que haga bien las cosas con el club. Borja Sánchez. Defensa. Pedro Budip. Y. Veremos. Si se quedan con Omar Fernández. O. Jairo Moreno. Yo siento que ahí está la cosa. Entre Jairo. Y Omar Fernández. O podría ser con otro. A lo mejor. Jugador. Aquí la información. Estaremos al pendiente. de compartir. Escribirse. Es un orgullo. Hasta la próxima crack. ¡Gracias! ¡Gracias!